Bueno, sí, sí, el tema de la bombera que apretaba por el vehículo, bueno, fue una situación muy poco común. Un auto, un incendio en el motor, en la parte del motor, se prendió fuego la parte del burro de arranque, los cables del burro de arranque, eso hizo mover el auto, lo hizo mover para atrás, se han puesto en la marcha atrás y también dobló el auto, o sea, se movió unos 10 metros más o menos y al llegar a la esquina pasó por lo adentro y eso dobló y bueno, justo fue a dar donde estaba la bombera que se estaba poniendo el equipo autónomo y atrás estaba el camión, así que se habían puesto unos tacos, no se lo pudo frenar con los tacos, bueno, fue algo que ocurrió que, bueno, que es muy poco frecuente. Yo lo creo, ¿no? Nos quedábamos todos pensantes, ¿no?, ante la realidad de lo que pudo haber terminado en algo peor incluso y afortunadamente la encuentra bien, ¿no? Sí, está bien, está en recuperación, ayer miércoles fue al médico y le dio unos días más que se tiene que cuidar, pero está bien. Y bueno, sí, que los vehículos se muevan por ahí a raíz del fuego y el burro de arranque es común, ahora que circule muchos metros, doble y justo va a dar a impactar donde hay un bombero, es menos común eso. Me imagino el susto, la tomó desprevenida. Sí, sí, fue un susto para ella y sus compañeros que están en ese momento en la dotación. Bien. Pablo, ¿hubo dos incendios también en estos últimos días? ¿No han tenido descanso prácticamente? No, sí, hubo incendios forestales de baja magnitud, pero igual hay que ir a sofocarlos. Uno fue entre la ruta 12, a la altura del acceso a Medrú, pero en dirección a la aldea de San Juan. Un señor se ve que estaba quemando algo de pastizales y se descuidó y le agarró unos pinos. Y después otro fue la zona de las lagunas de decantación del parque industrial, lo que es un predio municipal que antes se alojaba basura y algo de vegetación. Bueno, así que bueno, se trabajó más que nada en ese por el tema de, bueno, no puedo dejar el fuego así, que siga ardiendo porque había campos cercanos con pastizales altos y secos y también, bueno, la ruta, el periodo de la ruta. Bueno, realmente una situación que incluye, ¿no?, tener cuidado, ser precavido siempre en horas de la noche, muy raro todo esto, ¿no? Sí, generalmente en horas de la noche es cuando más se nota el fuego porque se lo ve desde lejos, quizás ya empiezan de la tarde temprano a quemar y, bueno, cuando hay un poco de viento o cambia el viento, eso lo hace comportar de diferentes maneras. Ahí tenemos el ejemplo que está pasando ahora en Córdoba, que había un incendio de grandes magnitudes, y, bueno, empiezan de a poco y cuando querés acordarse se hacen de grandes dimensiones. Bueno, están con distintas actividades cada tanto, estuvieron colaborando con el Día del Niño, bueno, ¿y cuáles serían las próximas que están planificando algún tipo de curso, viaje o colaboración? No, lo más reciente que acaban de informar hoy es una especie de capacitación en el Parque Nacional del Palmar para los combatientes forestales sobre quemas controladas. Así que están haciendo un reglamento de la gente disponible, eso va a ser por 48 horas, y, bueno, sería para ver cómo se hace el uso inteligente del fuego como para controlar los incendios. ¿A la hora de salir se agarra cualquier vehículo o cómo deciden en qué salir? No, depende de lo que es, depende de lo que es. Tenemos y estamos orientando a dividir lo que es ataque de incendios forestales o de campos y lo que son rescates vehiculares y incendios estructurales en ciudad. Los vehículos que tenemos, que estamos aquí a mis espaldas, son vehículos urbanos y de rescate. Y los vehículos que están en el otro galpón son los que están destinados a incendios forestales y de campo. Si bien la dimensión del incendio se pueden ocupar en ambas cosas, bueno, los vehículos urbanos por ahí son más bajos, tienen otras herramientas, son más rápidos, son caja automática, y los forestales son doble tracción y tienen otro tipo de herramientas y otras prestaciones, así que es así el tema. Y, bueno, los cisternas de apoyo, hay uno que está más destinado a incendios forestales y otro que está más destinado a incendios de ciudad o urbano. Bueno, ¿siempre tienen, están cargados o ustedes van reponiendo? ¿Cómo se organiza eso? ¿Tienen la capacidad de agua? Los vehículos están todos operativos, todos tienen agua, todos tienen gasoil, una cantidad de agua siempre están llenos, y gasoil tienen más de medio tanque como para dar una prestación adecuada para la intervención. Y, bueno, se va reponiendo cada vez que se usa o es necesario reponer el gasoil. Y, además, el uso de las herramientas, motores a combustión que tenemos para una herramienta, también se prueban todas las semanas, se mandan a arreglar, se reparan si están rotas o cosas así, se hace un mantenimiento. Estuvieron el lunes de capacitación, en este caso con herramientas para corte. Sí, el lunes, el feriado 16 de agosto, que era el feriado por el 17, se trabajó en rescate vehicular y las herramientas nuevas que trajeron los camiones. Así que, bueno, se trabajó, las pusimos en marcha, las probamos todas, acoplamos todas y vemos el peso de cada herramienta, que es algo muy importante saberlo, saber cómo utilizarlo y, bueno, las capacidades de cada uno como para saber si lo puede levantar o no, o, bueno, esas cosas.